Vamos a subir a Perú en vivo y en directo desde el Estadio Centenario del Distrito de Acoya A continuación una presentación de la gran banda Super Sonora Covina Amuisa Representando al Centro Torre Alex se ve llamando al jurado calificador destinado por el sector centro Alex se ve llamando al jurado calificador destinado Corre Somos Tuquía Perú en vivo y en directo desde el Estadio Centenario del Distrito de Acoya Estamos apreciando la presentación de las bandas en el escenario La gran banda Super Sonora Covina Amuisa Saludos para Fritz Comer Buenas Fritz, Feliz Navidad Fritz Pincha de la Amuisa Muy pronto en Guanahoyos Presentación De la Asociación Musical Internacional Super Sonora Covina Los especiales Para Jorge Luis Besa Zacarías Desde San Luis Lima, Perú Buenas Fritz, Feliz Navidad Buenas Jorge Luis Feliz Navidad Banda Super Sonora Covina Amuisa Banda Super Sonora Covina Amuisa Buenas familes owiecó Banda Super Sonora Covina Amuisa Sxu Sxu M Carmen Amuisa Banda Pur Sonora Covina Amuisa Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde el Estadio Centenario del Distrito de Acoya. Hoy es el gran concurso de Pachauara Regional. Domingo 25 de diciembre del 2022. Un saludo muy especial para Yudi Leyva. Un saludo muy especial para Chivo Juliana. Un saludo muy especial para Juan Javier. Un saludo muy especial para Jorge Luis Mesa Zacarias. Buenas Jorge Luis. Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde el Estadio Centenario del Distrito de Acoya. En vivo y en directo para el Perú y el mundo. El saludo. El saludo. Venga las palmas, damas y caballeros. Hoy 25 de diciembre del 2022, celebrando las festividades de Navidad. Y deseándoles una feliz Navidad a cada uno de los presentes. Vamos con otra participación motocemita musical. presentación de bandas de cada sector. Un saludo. 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 Estadio Centenario del Distrito de Acoya. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. super sonora cuina amo Isa gracias Jorge Luis ahí estaremos en bueno bueno para Windy Valdín Guerrero buena Windy hinche de la guisa ruiz 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 Un saludo para Carlos Mandorachi. ¡Feliz Navidad, carnitos! Somos Tukia, Perú en vivo y en directo desde el Estadio Centenario del Distrito de Acoyas. La presentación oficial de la gran banda super sonora Covina Amuiza. La presentación oficial de la gran banda super sonora Covina Amuiza. La presentación oficial de la gran banda super sonora Covina Amuiza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!